Vale chicos, estamos en Andorra, vídeo un poco diferente, ya que me apetecía hacer un vuelo de Long Range con el micro Long Range, este último que me mandó JPRC, pues he venido a Andorra aquí de viaje y he traído todo el equipo para echarme una lipo, ¿vale? Yo Long Range, como todos sabéis, pues no hago mucho y aquí en Andorra está lleno de montañas gigantescas y la ley es diferente a la de España, es mucho más permisiva y puedes hacer más locuras, ¿vale? Siempre con sentido común. Entonces me apetecía hacer mi primer Long Range en Andorra y he traído todo el equipo, pero anoche me di cuenta de que el Long Range de JPRC, este pequeño 4 pulgadas, tiene conector XT30 y yo he traído solo Lipos XT60, ¿vale? Los pequeños conectores. Yo siempre uso un conversor de XT30 a XT60 y me lo he olvidado, ¿vale? Me lo he olvidado. Ayer, pensé, Dios, me he olvidado el de esto y hice un llamamiento por Instagram. La he liado, ¿vale? Este dron va con XT30 y las Lipos que he traído son XT60. ¿Alguien, por favor, me puede dar un conversor de XT30 a XT60? Os necesito. Gracias. Entonces, por ahí salieron bastantes ideas. Alguien me dijo que necesitase un conector de ferretería haciéndole un empalme. Otro que juntase cables. Y luego salió Francisco que me dijo que tenía un conector XT60. Y estamos ahora yendo donde trabaja, en Andorra. Es sábado, son las 10 de la mañana, estamos yendo. Y nos va a dar un conector. Entonces, en el campo de vuelo, ahí en las montañas, intentaremos hacer el cambio. Con el soldador TS100 que he traído, por suerte, tendremos que hacer un apaño. Y vamos a ver si lo salvamos. Así que nada, vamos ahora a buscar a Francisco y a ver si hay suerte. ¡Qué grande! Lo tenemos, mira. Cablecito, pestaño, pasta de soldado, lo tenemos todo. Y además nos ha dado nuevas pistas. Vale, hemos llegado al sitio que nos ha recomendado Francisco. Un sitio muy, muy guapo. Mira las montañitas. La verdad es que Andorra realmente es un sitio que mola bastante. Y vamos a ir a volar a esta zona. Entonces, la movida. Droncito, cable XT30. Vamos a cogerlo de Francisco. Voy a cortar por aquí. Vamos a soldar esto. Y vamos a rezar para que esta soldadura sirva, ¿vale? No lo tengo claro porque el soldador, el TS100, últimamente me está dando problemas. Pero bueno, vamos a intentar. Así que vamos a ir. Vale, lipo para el TS100. Esto nos hará falta un alicate de corte para cortar. Cinta aislante. Pegamos corte aquí. Estaño del amigo Francisco. La putada es que solo traía dos lipos. Y vamos a tener que sacrificar una para el soldador. Así que tendremos una lipo de vuelito. Vale, 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 vale. Funde bien, ¿eh? Funde bien. Vale, cuatro. Hace viento. Y eso me jode también la temperatura de esto. Vale, bolita. Bolita. ¡Fuah! ¡Qué buen estaño Francisco, tío! Negro con negro. No vayamos a... ¡Oh! Soldadura de locos. Soldadura de locos. Chaval, esto es una soldadura de alta montaña, ¿eh? ¡Ah, perfecto! Ahora, esto es un peligro. Así que antes de hacer nada. Cinta aislante a lo electricista. Esto es muy guarro, pero es lo que tenemos, chavales. En ocasiones como esta, tiramos de lo que sea. Conectará. Ahora puede ser que explote. A ver. ¡Lo tenemos! Vale, recogemos todo. Nos vamos allí. Y empezamos el long range. ¡Let's go! Vale, pues ya estamos en el sitio. Lo que pasa es que hay un dron, tío. Hay un Mavic haciendo el riachuelo este. Y no tengo ni idea de si va a entrar en conflicto con la señal del long range. Espero que no. La movida es la siguiente. Estamos aquí, ¿vale? Vamos a hacer subidita hasta esa montaña que es bastante alta. Creo que nunca he subido algo tan alto. Bajaremos por la zona de los árboles y luego hay un riachuelo. Y bajaremos siguiendo un poco el río. Y ya está. Ya está allí. Esa es mi experiencia long range de Andorra. No me la voy a jugar más. Ahora voy a echar una mini lipo. Con la lipo que he echado del soldador para probar por aquí, sin irme lejos. A ver con el frío, el tiempo, qué tiempo de vuelo me da. Y si tengo buenas sensaciones, cambio la lipo y nos vamos allá arriba. Ok, dron con lipo. Gafas preparadas. Emisora. Encendemos emisora. Gafitas. Y vamos al lío. Eh, eh, ¿dónde está? Ahí. Se pida. Creo que es un Mavic 3, ¿eh? Primer vuelito en Andorra. Satélites. Muchos satélites. Venga, let's go. Armamos. No quiere armar. Ahí. Armado. Armado. Tendríamos que probar también el Retour to Home, ¿eh? Vas a prueba. Voy a probar el Retour to Home. A ver, aquí. Vale, perfecto. Funciona genial. Voy a volar tranquilo por el valle. Vale, perfecto. Lipo 3. Guau, tío, qué guapo. Creo que igual llego con esta lipo, ¿eh? ¿Hasta arriba? Sí. Va, me la juego. Sí, se pierde que hay que ir andando. Hay que ir a buscarlo. No te puedo creer, ¿eh? ¿Dónde estamos, tío? Guau. ¿Qué? Estamos muy abajo. ¿Ves la nieve ahí ya? No hay nieve. No quiero ver nieve que la última vez que hice un long range y vi nieve, perdí el delón, tío. El típico veo nieve, veo nieve, Cristian veo nieve, ¿sabes? Eh, pita. Perrillo. Ah, es el perro. Noto, noto el viento, ¿eh? Arriba. ¡Qué nervios, tío! ¡Qué nervios! Primera vez haciendo esto, ¿eh? Primera vez haciendo esto, tío. Claro, si llego arriba a 3.60 es que la bajada va a ser dejarse caer. O sea, hay que llegar con la máxima lipo posible, pero la bajada nos da igual, entre comillas. Pero vas a bajar por el río, ¿no? Voy a bajar por el río, lo voy a intentar. Si sé dónde está el río luego, porque claro, luego desde el río se ve todo diferente. 3.79 de lipo, voy bien, voy bien, voy bien. Dos minutos de vuelo. Chaval. O sea, no me estoy jugando ni un poquito el vuelo, porque quiero llegar. A tierra con el tron. Estoy llegando arriba, ¿eh? ¿Todavía? Estoy llegando arriba. Buah, Paola, como tengamos que ir a buscar el tron, es una pateada épica, ¿eh? Yo te espero a que yo te grabo desde aquí. Nieve, nieve. Nieve, mucha nieve, tío. Mucha, mucha nieve. Oh, pero que no se acaba la montaña, ¿eh? No se acaba. Vamos a seguir. Buah, no quiero tener apantallamiento ni nada raro, ¿eh? Ay, por favor. Empiezo a tener miedo ya, ¿eh? Empiezo a tener miedito del bueno, ¿eh? Ay, Dios, esta montaña es gigantesca. 3.75 de lipo. 3.74. Buah, que me quede lipo para bajar, ¿eh? Por favor. Yo creo que si bajo el 7.3. Buah, me empieza a costar subir, ¿eh? Aún estás subiendo. Estoy subiendo todavía. Estoy subiendo todavía, ¿eh? Ay, Dios. Ay, Dios, no puedo parar de subir. Es enorme esta montaña. Hay viento arriba, ¿eh? Porque me tira el dron para atrás. 3.7. 3.7. Me bajo, me bajo. Me bajo, hay mucho viento. No me requee close, no. ¿He tenido failsafe? ¿Qué cojones? Tiene una especie de failsafe. Vale, 3.7 bajo. Estoy bajando, surfeando, vale. He tenido failsafe arriba, no te creo. Rx2 en pantalla, pero lo he recuperado, tío. No te puedo seguir el rollo porque no entiendo nada de lo que dices así. Tú ya lo sé, Paula. Tú, tú, graba. Dios, me tiemblan las manos, ¿eh? Buah, qué guapada lo de bajar la montaña. Guapada lo de bajar la montaña. Qué puto miedo. Oh, la roca. Dios. Dios, la roca esa, no la he visto. Estoy demasiado emocionado, tío. No te creo, qué guapo. No te veo. Estoy gotando. Muy heavy. ¡Ah! ¡Estoy llegando! Estoy llegando. ¿Estoy llegando? Estoy llegando. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡He llegado, Paulita! ¡Ah, lo veo! ¡He llegado! ¡Ya! ¡Ya veo! ¡He llegado! ¡Ya está, Dios! ¡Ya está! ¡Long Range he hecho, tío! ¡Oh! ¡Qué miedo, tío! Y eso que he hecho un Long Range de caca, pero de patata, patata, patata. Pero da igual, tío. Primer Long Range ya está, he hecho. Check. ¿Hemos subido? Hasta ahí arriba. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Long Range he hecho en Andorra. Podemos hacer ya el check de dronero de haber hecho... He perdido arriba del todo. Cuando he llegado arriba, yo no sé qué, si es que estaba ya muy, 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 muy arriba. Más arriba de lo que se ve aquí. Y me ha puesto en pantalla RX Loss. Que eso significa que se pierde el control de la X ahora. Chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Vídeo muy simple, pero me apetecía hacerlo porque nunca había hecho esto. Y nada, al final feliz. Hemos podido volar el dron gracias a Francisco por el XT60, el soldador, su hospitalidad, su generosidad dejándonos todo esto. Gracias a ti, Paulita, por hacerme de cámara en este vídeo. Y chicos, que nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices, volar siempre seguros, salvos y salvos. Y que vayamos bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, family!